Entel Empresas presenta el nuevo Internet Fibra Plus que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Con velocidad simétrica de hasta 940 MB por segundo. Pide una mejor experiencia Wi-Fi, con mayor cobertura y más usuarios conectados. Incluye IP pública y agrega adicionales. Soporte 24-7 de Entel Empresas todo el año. Conexión estable con equipos de alto rendimiento y mucho más. Contrata el nuevo Internet Fibra Plus y dale a tu empresa el plus que necesita. Entel Empresas, con tu negocio en todas.